La vida me ha enseñado que para salir adelante hay que sacrificarse. No importa sentir miedo, frustración o incertidumbre. Es normal. El camino no siempre es fácil. Lo importante es no detenerse. Desde que empecé, el amor por mi país y mi partido ha sido mi guía y mi fortaleza. No hay nada que pueda contra eso. Nos pueden atacar y difamar. No importa. Es síntoma que vamos avanzando. Nos queda mucho por hacer. Afrontaremos cada batalla con el mayor de nuestros entusiasmos. No nos detendrán. Tengamos fuerza para luchar por las batallas de la vida. Fe para vencer. Ánimos para jamás desistir. Esperanza para que todo salga bien. Y sobre todo, que nadie nos haga dudar que el poder está en sus manos. Decidan con su voto. Soy José Luis Merino. Vota por la bandera roja del FMLN. Con tu voto, hacemos más por la gente.